Vamos a por el rosco, Olga. ¿Estás nerviosa? ¿Hay un gran bote? Hay un grandísimo bote. 750 euros menos la cuota de autónomos. Vamos a ello. Con la A, ejercicio narrativo de moda que busca la afirmación de la propia identidad. Autoficción. Con la C, mujer con expresión de género disidente que pasa vergüenza todos los días de su vida. Camionera. Con la D, fármaco que se utiliza para calmar la ansiedad y otros trastornos psiconeuróticos. Diafepan. Con la E, concepto basado en parámetros arbitrarios que sirve para establecer jerarquías dentro del capitalismo. Éxito. Sí, con la F, lo que... Fracaso. Sí, contiene la G, lo que menos has podido hacer en tu vida. Elegir. Con la J, autoridad de talento mediocre pero favorecida por un compadreo milenario de la que depende tu precaria subsistencia. Jefe. Con la M, ser humano al que quieres por encima de todas las cosas pero haces responsable de la mayoría de tus traumas. Madre. Con la T, lugar de representación de infinita capacidad sanadora y transformadora para ti y para el público. Pasa palabra. Con la T, espacio de representación con infinita capacidad sanadora y transformadora. Pasa palabra. Con la T, espacio de representación... Tirolina. Teatro, Olga, teatro. Se atascó al final el rosco. Teatro, Olga, teatro. Teatro, la T, espacio de representación con infinita capacidad sanadora y transformadora. Teatro, Olga, teatro, la T, espacio de representación con infinita capacidad sanadora y transformadora. Gracias por ver el video.